He encontrado otro bidón. Bien, ya podemos prenderla. Pasemos al resto. Muy bien. ¡Ve! ¡Ocúpate del resto de la carga! ¡Déjame este lote! ¡Guarda! ¡Guardia neutralizado! ¡Voy a recajar! ¡Guardia neutralizado! ¡Guardia neutralizado! ¡Guardia neutralizado! ¡Medio Domingo! ¡Guardia neutralizado! Aún quedan más ganas. Hay que llegar abajo. Al elevador. Hay que quemar el resto de ganas. Aléjanos mientras prendo las cajas. Un enemigo menos. Esta zona ya está. Paso a la siguiente. Objetivo caído. Objetivo caído. ¡Vamos! 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 ¡Guardia neutralizado! ¡Esa es la última! ¡Cerrada! ¡Licrado! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me alegro de oír tu voz! ¿Rani, estás herida? No, aún no, pero corre, derriba la puerta. ¡Ahora mismo! ¡No, aún no! ¡Nunca querí volver a verte, hija! ¿Cómo nos encontraste? No hay tiempo. Las fuerzas de la compañía se reúnen en el astillero. Debemos irnos. Escucha, no tientes al destino. Hemos acabado aquí. El consejo debe conocer este horror. Ve con cuidado. La compañía no tendría éxito sin amigos poderosos en el gobierno. Ya viste cómo se han infiltrado hasta en tus propias filas. Si es como dices, debería haber sospechado. La guerra se ha vuelto contra los híbridos. Ahora emplean la United India Company para sembrar el pánico en el mundo. Debes ayudarnos. Soy un caballero. Juré proteger el reino, no llevarlo a su ruina. No confíes en nadie. Adiós, caballero. Ojalá nos hubiésemos conocido en otras circunstancias. ¿Dónde podré encontrarte? Llámame en Whitechapel e iré allí. Grey, ¿qué demonios sucede? Ahora no, Izzy. No me des la espalda. Te vi en Whitechapel. ¿Me seguiste? Estaba preocupada. Después de la batalla en el puente, huiste como un loco. No sabes nada. Menos que nada. ¿Se trata de una operación de infiltración? ¿Es lo que pretendes? No es el momento. ¿Qué te ha pasado? Desde que mataron a Mallory, cuando te miro. ¿Qué? ¿Qué es lo que ves? No sé. Un desconocido. Uno del que no sé si fiarme. Sea lo que sea. Por el amor de Dios, cuéntamelo. Esta vez no. Mantente alejada de mí. Por tu bien. ¡Tú! ¡Busca al general Lafayette y que vaya a la biblioteca! La conspiración ha infectado el Consejo hasta la médula. ¡Es una acusación monstruosa! Me niego a creerla. Si el Lord Canciller me lo permite, yo... No lo permitiré. Y no quiero volver a saber nada de esas ridículas sospechas. Conozco a tu padre desde hace mucho y nunca lo había visto tan obstinado. Tus acusaciones hieren el corazón mismo del imperio. Y no podría soportar otro golpe como la pérdida de Mallory. ¡Sólo tiene que ir al astillero de Blackwall! ¿Y para qué? La devastación fue total. Un claro incendio premeditado, según el comisario Doyle. Parece ser que vieron a un pequeño grupo de rebeldes en los muelles. Era algo... ¿Cómo es lo que suele decir el comisario? Ah, sí, elemental. ¿Y tú qué crees? Prefiero no opinar. Si quieres, podría hablar con el Lord Canciller para que trate el asunto ante el Consejo. Si es cierto que hay un traidor entre nosotros, los conspiradores lo sabrán todo. ¿Qué propones? Hay que colarse en United India House al amparo de la noche. A buen seguro habrá algo allí que arroje un poco de luz sobre los sucesos de los últimos días. ¿Y rompir en el cuartel general de la compañía? Mallory, tú sois iguales. A situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Quiero que me ayudes, Alistair. No creo apropiado que se viese al caballero comandante... Tú conoces el lugar. Te necesito para moverme por el recinto de United India House. Si en efecto existe una conspiración, tu testimonio tendrá mucho peso ante tu padre. De acuerdo. Pero no podremos infiltrarnos solos en el complejo. Y si lo que dices es cierto, hay pocos en los que podamos confiar. Mi hermana, Lafayette... No puedo involucrarlos sin más pruebas. ¿Quién, pues? Creo que conozco a la persona apropiada. Gracias, hermano. Nos acercamos a United India House. Supongo que no vamos a entrar por la puerta principal. Tranquilo. He preparado nuestra incursión. Acceder al complejo resultó un poco más complicado de lo provisto. ¿Aquí es? ¿Tiene una entrada trasera? Podría decirse así. Buenas noches, Francis. ¿Está todo en orden? Tal como acordamos. Las armas están sobre la mesa. El dormitorio da al tejado. Buen trabajo, Francis. La verdad, no tardará demasiado en conocerse a su servicio, Sebastian. Francis se sirvió en las fuerzas de la Commonwealth. Una ballesta me trae recuerdos. Muy lejanos. Intentemos actuar con sigilo. Vamos allá. El complejo está vigilado día y noche en todas las entradas. ¿Cuál es el objetivo? Podemos ir por los jardines sin que nos vean. Sígueme. Subamos a los tejados. Ven, hermano. Por aquí. Sigamos. Sígueme. Estoy bien La información de Francis es veraz Parece un hombre de fiar No creas, tiene una deuda que pagar Si no es fiel a su palabra, las consecuencias puede que no sean agradables Hay que encontrar un punto de anclaje en el jardín para atar la cueva Que aparición más dramática, amigo El kiosco parece un sitio apropiado Bien, aseguremos el cable Hecho Alistair Necesito que te quedes aquí y vigiles mi avance Cuando llegue, te daré la señal para entrar Muy bien Pero ten cuidado Si regreso solo, mi hermana no me lo perdonará Lo que no sepa no podrá hacerle daño Lo que no sepa no podrá hacerle daño